Buenas noches, mi nombre es Ana García, estudiante de octavo semestre de psicología y vamos a tratar el tema de burnout, agotamiento laboral. Para esto vamos a hablar del estrés laboral, que es considerado como una enfermedad psicosocial, el cual no es posible medir, solo se puede evidenciar en consecuencias somáticas como infecciones, alergias, trastornos de sueño, migrañas, esto como reacción del individuo ante presiones laborales. El burnout es un fenómeno que afecta al personal que tiene contacto físico directo con personas, produce desgaste emocional y mental, lo cual trasciende a lo físico creando mala actitud y conductas desfavorables en el desempeño del colaborador. Los antecedentes de burnout son, en 1969 Bradley hizo observaciones en la conducta de los policías, En 1970, Ede Luis y Brodowski lo relacionaron con la pérdida progresiva de la energía y la motivación y propusieron cuatro fases, entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía. En 1972, el Dr. Helberg, quien describió los síntomas del agotamiento profesional en su obra Burnout, publicado en 1980. En 1976, Cristina Maslach lo definió como un síndrome tridimensional, agotamiento, despersonalización y baja realización personal. En 1980, Chernys percibió las actitudes de los profesionales cambiando la forma negativa como respuesta al estrés laboral. En 1981, Puynes, Aronson y Caffrey atribuyen este fenómeno a la situación demandante que produce el agotamiento físico y mental. En el 2008, Vázquez define que es un problema de salud y de vida laboral, produciendo estrés crónico. Los síntomas son sentimiento de impotencia, sensación de que el trabajo nunca termina, pérdida de interés en las actividades, insomnio, dolor de cabeza, trastornos digestivos, tensión muscular, aumento de presión sanguínea y ritmo cardíaco, miedo, enojo, depresión, hipersensibilidad, atención disminuida, dificultad para solucionar problemas y disminución en la productividad. Otros factores que también influyen son los factores endógenos como el temperamento, el carácter, la personalidad, antecedentes heredofamiliares, tendencia a la depresión y la ansiedad y algunos trastornos del DMS5 y el SIED. También tenemos en cuenta los factores exógenos que son la estructura y la dinámica familiar y el ambiente social. Tipos de trabajo relacionados con Burnout. Colaboradores que tienen contacto con otras personas como personal sanitario, administrativo, docente, deportistas, operadores de call center, seguridad y fuerzas armadas. Las condiciones para desarrollarlas son trabajo en alto contacto con personas, horario de trabajo excesivos, remuneración no satisfactoria, inconformidades con compañeros y jefes, pésimo clima laboral, acoso sexual y psicológico, condiciones inadecuadas en el área, inseguridad laboral y pobre desarrollo de la carrera. Burnout y los riesgos de desarrollar enfermedades. Se pueden desarrollar enfermedades como cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de presión arterial, dolor de cabeza, lumbalgias, como también actitudes como consumo de alcohol, drogas y hasta el suicidio. Gracias.